¿Le pediste disculpas a muchos famosos? No, no tanto. Y a los que le pedí alguna vez ni siquiera son importantes, o sea, no son estrellas. A las estrellas nunca le he pedido disculpas. No. No. Para eso son estrellas, se tienen que bancar absolutamente todo. Pero a uno que no era muy famoso, que no viene al caso, que alguna vez un día sentí que había maltratado a alguien en un móvil, y al otro día pedí el mismo móvil para pedirle disculpas al aire. Ah, y fue al aire. Sí, al aire. ¿Y cómo debe ser? Salvo que haya sido en el privado. Si es público, hay que pedir disculpas al público. No es público. Y no te pasa de mandar un mensajito, disculpame, me dijeron, esa no. Salvo que sea una copa, pero ¿qué ha pasado? Pero no es tu estilo. Pero sabes que no, no es que no sea mi estilo, no, no. Es mucho menos los quilombos que armé de los que se cree, de verdad lo digo. Muchísimo menos. Yo hoy no tengo juicio, sé para qué lado vas a ir. No, 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 pero puedo ir también. Sí, sí, sí. ¿Te estás recibiendo al...? Lo de la Salomón es una decisión de la justicia y que ahora va a ser apelada como debe ser. Me preguntá, y yo leo el fallo y la verdad es un disparate, pero la justicia decidió eso. Y me parece bien. Y ahora viene la otra etapa que es ir a lo que nos corresponde a los abogos, que es apelar y punto. La historia la conozco hoy. Por respeto, me la guardo.